El Senado de la República aprobó otorgar la medalla de honor Belisario Domínguez, correspondiente al 2016, al ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara por su heroísmo, responsabilidad y solidaridad en grado eminente para sacrificar su vida y salvarla de otros. La máxima distinción que otorga la Cámara representa un reconocimiento a ciudadanos y anónimos que construyen día a día la grandeza del país, señaló el dictamen aprobado por 70 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. La presea será entregada a su familia en sesión solemne el próximo 24 de noviembre en la antigua sede del Senado de la República. Por otro lado, el presidente del Senado, Pablo Escudero, aseguró que la Cámara de Senadores está comprometida y trabajando en la discusión y análisis del marco jurídico de la Marina Armada de México, a fin de otorgar las garantías suficientes que le permitan desarrollar y alcanzar sus objetivos en beneficio del país. Durante la inauguración de la exposición, 23 de noviembre, día de la Armada de México, Escudero explicó que la Cámara está consciente de que el marco jurídico que hoy existe no da las garantías suficientes a los marinos. Coordinación de Comunicación Social Senado de la República